Música Creo que comienzan a interesarse en ustedes Si, lo comprobaremos 17.000 Deben estar... Esos tipos deben estar desesperados Y a mí pueden salvarme el pellejo Anda, ve a la nave Y ponla a punto Tendrás que vender tu vehículo No me importa, no pienso volver nunca más a este planeta Música 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 Música